Hoy suenan las notas de mi canción y te recuerdo que es especial Un año que suma hay que celebrar Hoy quiero acercarme a tu corazón y mi regalo será cantar Estas palabras que hay en mi voz Las personas especiales como tú Con los años siempre llenan con su luz Solo quiero que tengas un cumpleaños feliz Solo quiero que disfrutes un cumpleaños feliz Y que el cielo permita que yo pueda estar junto a ti Hoy cada detalle es para ti Te atrevo a decir que el amanecer Pinto su color para festejar a ti Y los cielos son testigos del amor Que perdura y va rodeando tu exterior Solo quiero que tengas un cumpleaños feliz Solo quiero que disfrutes un cumpleaños feliz Y que el cielo permita que yo pueda estar junto a ti